Cuenta la leyenda que hace muchos años hubo un trato entre el gato y el diablo. Dice también la leyenda que ese trato continúa hasta el día de hoy. El trato del gato con el diablo Es sabido que los gatos nos acompañan y nos protegen. También se sabe que el diablo está siempre muy interesado en coleccionar almas para llevárselas a su ardiente hogar. Cuenta la antigua leyenda que hace muchos años existía una amable y bondadosa persona cuya alma era muy codiciada por los diablos. Pero estos tenían muchas dificultades para apropiársela debido a que en la casa había atentos gatos custodiándola. Incentivado por este desafío fue el jefe de los diablos en persona. Entró a la casa y al encontrarse con uno de los gatos desplegó todas sus artimañas para convencerle que le entregara de inmediato el alma de su ocupante. El gato muy tranquilo y despreocupado le propuso un trato. Si el diablo le podía contar cuántos pelos tenía en todo su cuerpo antes del amanecer y decírselo con precisión, cuando esto ocurra, le entregaría el alma de su dueño. Comenzó el diablo a contar a toda velocidad y cuando estaba acabando, mucho antes de lo pedido por el gato, éste se sacude vigorosamente, perdiendo el diablo la cuenta y desistiendo de volver a comenzar. Dice la leyenda que el trato continúa, por eso, de vez en cuando, vemos a nuestros gatos mirar algo que nosotros no vemos. Seguirlo con la mirada. También podemos ver cuando se quedan quietos como estatuas y de pronto, sacudirse sin encontrar motivos para ello. Es que cada tanto desde los infiernos, nos mandan a alguno de sus empleados para intentarlo nuevamente. Muchas gracias por ver el video. Si te ha gustado, te invito a suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho. Si te gustó el video, no olvides dar me gusta y compartir en redes sociales. Puedes hacernos también tus comentarios. Hasta la próxima.